¡Es una invención! No tiene caso, señor Belmán. ¿Y usted lo sabe? ¡Usted es un maldito cariño! Señor Cole, ¿sabe sobre el informe, Benigar? Así es. Pregale un antiguo que es el sume, verifica los hechos presentados en el informe. Confirmamos que el señor Matiz contribuyó con más de cuatro millones de dólares a la campaña del presidente hace tres años. Cuatro millones doscientos millones, todo por canales legales. Exacto. También creemos que la Casa Blanca intervina tratando de evitar que el FBI investigara al señor Matiz y nos preguntamos si habría algún comentario. La Casa Blanca enfáticamente niega cualquier participación directa o indirecta en ningún aspecto de la investigación. Recibió muy mala información, güey. ¿Para ello?